Todo con Orlando Queridos amigos sean bienvenidos Soy Orlando Urdaneta y están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y el resto del mundo las galaxias circunvecinas que a diario se reportan a nuestras redes Antes de comenzar con el análisis del panorama mundial un comentario Como lo dijimos, hoy este programa da un vuelco De hecho, hemos llenado el piso del estudio de colchonetas para nuestra protección en el caso de que cuando el programa dé el vuelco sea demasiado violento Al anunciar nuestro cambio de rumbo al alejarnos de la política tercermundista Guacala Recibimos no pocos reclamos La OEA, el Vaticano, las organizaciones LBGT, ¿es LBGT o LGBT? Y el resto GBTI ¿Y la I para qué? A la leña Y el resto de los LGTBI, HIJK Nos sorprende que esta gente se haya molestado ya que lo que estamos haciendo con este programa no es más que una transformación No entendemos la resistencia de los transports a nuestro cambio Ustedes no son los únicos Y así como esa cientos de organizaciones se manifestaron en contra de un cambio de tónica con lo cual me hicieron ver que estábamos en lo correcto ¿Sí? Porque todo lo que me ha ocurrido a mí en la vida me ocurre por hacer las cosas al revés que el resto del planeta Sin ir muy lejos yo manejo como los ingleses de toda mi vida a menos que esté en Inglaterra entonces cuando manejo en Londres lo hago siempre por la derecha Tengo un poco de nervios como todo el mundo la primera vez porque todos la primera vez tenemos nervios ahora no se me distraigan pensando en su primera vez es mi culpa ahora es inevitable que estén pensando en su primera vez Bueno, voy a... Yo sé que estoy diciendo algo importante porque en la cabina se callan todas Quiere decir que estoy tocando un tema neurálgico Es inevitable que estén pensando en su primera vez entonces voy a aplicar una técnica que aprendí en Google que consiste en no evitar las distracciones sino más bien entrar en ellas hasta que desaparezcan Así como por lo visto es inevitable vamos a concentrarnos y vamos a pensar todos en nuestra primera vez ¿Ok? Preparados Una Dos Tres El comentario de la cabina muy elegante es que si todavía me acuerdo de mi primera vez Y me acuerdo chicas Bueno Tampoco Vamos a estar claros ¿No? Tampoco Back to the present Esperamos que esta sea una experiencia comunicacional la que hoy estrenamos Esperamos que esto sea de su agrado Pero tampoco con todo esto que yo he dicho Vayan a creer que esto va a ser un programazo Eso que es bruto No, no Un cambio Pero o sea No es un Tiene su Pero Tampoco Aunque comparado con otro O sea Bueno Véanlo Véanlo Yo le dije que todavía no estaba listo Entonces ella me sacó al aire Porque claro Ella lo que cree es que a mí me va a dar vergüenza Bueno amigos Aquí estamos para continuar Esto era muy importante Se los puedo contar Este es el autor del texto que yo leí ayer Que le mandé a decir Mira tú me tomé el abuso Y el tipo me contestó una cosa muy bonita Obviamente es una persona joven Entonces me contó que Que veía Mis programas Que ya eran en colores Antes de que hagan un comentario en la cabina Ajá ¿Cómo es su paseo por la ciudad? ¿Cómo es su paseo por el país? Tiene que ser En un vehículo adecuado Para cada necesidad Para cada Ese texto no es Bueno pero si su vehículo se le echa a perder Llévelo a Carmix Se va un momentico ahí a Panamá Que le cuesta Para un acertado diagnóstico El cuidado intensivo de su vehículo Eso es en la calle 14 Río abajo a 100 metros de la vía España Mecánica en general para autos y 4x4 Cambio de aceite Filtro de entonación Servicio de escáner Computarizado Ese diagnóstico Mecánica preventiva Frenos rectificados De disco de freno Suspensión Tren delantero Pulimento Detailing Revisión Servicio Mantenimiento País de acondicionado Instalación de accesorios Todo en Carmix Calle 14 Río abajo A 100 metros de la vía España Llámelo Por el teléfono que me puso aquí mi productora 6671-2563 6671-2563 Y aquí comienza Una cantidad de noticias Que los van a dejar Abismados Anonadados Es decir, como si se hubieran sentado en una ponchera con agua Muere una vaca acosada sexualmente por un burro Un vecino de la localidad gaditana de San Roque solicita una indemnización por la muerte de una vaca Cuando huía del acoso sexual de un burro propiedad de la corporación municipal El propietario de la vaca alega Que el asno entró a su terreno persiguiendo a su animal con intenciones deshonestas Y esta al tratar de escapar del acoso Cayó por un terraplén y murió Ah, pero eso tranquiliza mucho Porque ella se murió porque se despeñó Yo creía que había muerto En el acto Bueno, claro Murió en el acto de caerse Pero no murió cuando fue poseída Por el equino No fue poseída por el equino Ah, bueno La historia comienza cuando los municipios de San Roque deciden adquirir un burro para el portal Esto es en serio Para el portal Del nacimiento viviente Que todos los años ponen por Navidad El burro pasa todo el año en una finca de la localidad Como quien dice pastando Lindante con la del propietario de la fenecida vaca De la vaca oxisa La demanda del vecino señala Que fue el burro Quien entró a su terreno Acosando sexualmente a la vaca Mientras que el ayuntamiento considera que fue la vaca Quien provocó al asno Porque parece que la vaca Tú sabes, se le ponía cerca de la cerca Y miraba al burro y le decía Y ella a donde se fue Atención Mari, mirada de la vaca Y el burro la primera vez Mija Y el burro la primera vez que la vaca lo mira así Dice, pues sigue Y la vaca Claro La vaca no lo estaba mirando a él Al parecer La vaca Le habían traído un pasto nuevo Muy fresco Y ella lo estaba saboreando Ahora se volvió a ir O sigue ahí Pero igual Y entonces el burro Creyó que era con él José Lara Concejal del ayuntamiento de San Roque Explica Su versión de los hechos Se trata de un burro joven Con mucha fuerza Y claro Arfal y la vaca Completamente es núa Con las tetas al aire Pues igual el animal Se salió de madre Y embistió Ahora serán los servicios jurídicos Del ayuntamiento Que tendrán que decidir Si hubo acoso sexual Por parte del burro No me digan ustedes Que estas no son noticias Que merecen nuestra atención En el fondo En el caso de este programa Para suerte de todos Cambiamos de burro Lástima que en este cuento El burro sigue vivo también Fallecen tres Al ser asesinados Say what? Say what? Fallecen tres Al ser asesinados La portada del periódico La prensa informó Que tres hombres Fallecieron Al ser asesinados Estas son noticias Que a uno lo dejan perplejo Porque Claro Cuando a alguien lo asesinan Que además fallezca Es demasiada mala suerte A uno lo dejan perplejo Y se puede pensar En el corrector del periódico En el corrector de pruebas De esa Organización periodística Que parece que cuando le llegan los textos Se hace el perplejo Detienen a tres surcoreanas En aeropuerto Por no parecerse A la foto Del pasaporte ¿Qué tal? Esto es un aeropuerto De Pero eso fue que se lo hicieron deteniéndolas O ya venían así En el aeropuerto De Corea del Sur Tres mujeres chinas Fueron detenidas Por no parecerse A las fotos De sus pasaportes El cuento es Que ellas Fueron Y se sometieron A cirugías plásticas En ¿Dónde venían? De China No, de Surcorea No, de China ¿De dónde venían? De China Bueno Entonces Las mujeres Claro Venían recién operada Tenían la cara hinchada Tenían vendaje Y los oficiales De inmigración Surcoreano No le creyeron Cuando trataron De probar su identidad A pesar de tener listos Los documentos Las mujeres No podían comprobar Que eran las mismas personas En las fotos Ya que el tratamiento estético Las había cambiado Por completo Es decir Se supone que cuando Se desinflan Perdón Se desinflamen Se van a ver más jóvenes Pero por lo menos La otra tenía Sus mismos lentes Esa es la ventaja De usar lentes Que eran las fotos Del pasaporte Si se las hizo con lentes Eran los mismos Si no se fregó Ahora Imagínense ustedes Además están muy hinchadas Yo me imagino Que además No se les entendería mucho Cuando trataban de explicar Que el guardia Cuando creyó Que se estaba burlando De él Yo le aconsejo Que cuando usted Vaya a hacer eso Búsquese A un buen Técnico De computación Que le haga Photoshop A la fotografía Del pasaporte Y se la hinche también Digo La fotografía Lo demás se lo hincha a usted Ecuatoriano Viola Sin querer ¿Qué tal? Él violó A una nudista Sin querer Fíjate que la cosa No El hombre Tiene su explicación Ramón Que es lo único Que vamos a decir De 22 años Fue detenido En Quito Acusado Del delito De violación En su defensa El joven Solo alegó Que lo hizo Sin querer Lo hice Sin querer Lo hice Sin querer Hablaba así como Bailey Lo hice Sin querer Los hechos Ocurrieron El pasado mes De septiembre En una playa nudista Él explica Que con la intención De preguntarle Tranquilamente La hora Se acercó A una muchacha Que como él Tomaba tranquilamente El sol Desnuda Sobre la arena Cuando la chica Se inclinó Sobre su bolso Para buscar el reloj Ramón Sufrió Una erección ¿Qué es que hasta rima? Ramón Sufrió una erección Inmediatamente Excitado Por el magnífico Cuerpo De la muchacha Después Que la nudista Le dijera la hora Él se aprestó A marcharse Él se iba O sea Se iba Quiere decir Que se iba a retirar Se iba a ir Pero tropezó Y al caer Sobre la muchacha La penetró Involuntariamente Según alegó La verdad Es que Cuesta creerlo ¿Entiendes? Pero claro Una playa nudista No hay nada De donde agarrarse Los cuerpos Llenos de aceite Yo no sé Yo no sé Puede pasar No sé Puede pasar Ahora sí Hablando de cuerpos De nudos Hablemos de paradise Pero de paradise Car rental Costa Rica Tiene pasaje Pasaje Oígame a mí Paisajes exóticos Playas exuberantes Bosques Montañas Pero tiene un secreto Para recorrerla Paradise Car rental Porque Paradise Car rental Tiene los vehículos Más adecuados Para cada paseo Para cada actividad Y sobre todo Tiene las mejores tarifas Las más económicas Las más convenientes Estamos a 700 metros Del aeropuerto Juan Santa María En oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Bueno amigos Ahora vamos A compartir Un periscopio Juntos ¿Qué les parece? ¿Lo hacemos? Ok Todo Tengo que escribir aquí Ay Se me está acabando La batería Esto no va a aguantar Todo con Orlando Todo Con Orlando ¿No? Así que se llama el programa ¿No? Aquí vamos En vivo Directo En Periscope Ah Espérate Con razón No me veía Está la cámara al revés Pero bueno Toma Tú no te tomas Tiempo para dirigir Tu cosa Yo también Para dirigir La mía Hola ¿Estudias o trabajas? Sí Se va a romper Mira que maravilla Hola Hola ¿Cómo están? Ya voy Voy a hacer un comercial Primero La universidad La universidad De ciencias empresariales No se enseña Que no se deben Hacer disparates En el estudio La universidad Esto no sirve Ni para aguantar Que se quieta Ah mira Lo aguanto aquí Con la manito Qué belleza La universidad A ver A ver Saludos de Maracaibo A ver ¿Dónde están Los amigos? Qué maravilla Gracias 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 Pronto cumpliremos años Eso es cierto Fue mayor Mellate Diré Caraca No lo veas ¿A quién? Orlando es venezolano Eso no es conmigo ¿No? Alguien le están diciendo Estúpido Montreal Saludos de Montreal Mira la gente Como entra De Montreal De Costa Rica Mira de aquí Ordenes de Miami El mismo día Habla de las elecciones ¡Está loco! Texas Mira Bello y Guerrero Me dicen Ah Pero me están diciendo Bello por el Bueno Está bien Lo voy a hacer Su programita Para que no diga Atropellado Por jugar al Frogger En tráfico real Ahí están las imágenes Un hombre fue atropellado Por una camioneta Cuando intentaba Jugar Frogger Cruzando La carretera real De cuatro carriles Es decir El Frogger Es el cuento Es el jueguito Del sapito Que tiene que cruzar Sin que lo pisen los carros Bueno Es un juego ochentoso Ese es de la gente Ahí de la cabina De esa edad Pero consistía En cruzar Sano y salvo Una ranita De un extremo a otro De una carretera Primero Luego un río Esquivando obstáculos Tiburones Cocodrilos No tiburones No cocodrilos Y entonces Podría resultar Aplastar Y entonces El juego En su versión Arcade Tuvo tanto éxito Que lanzaron el juego Con decenas de versiones Hogareñas Me imagino Que un juego Hogareño Es el tipo Que llega borracho Y logra acostarse Sin que la mujer Sin que la mujer Le pegue Empezó a desplazarse ¿Dónde está El Game Over? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué horror! Eso tan chiquitico Con esa atropellada Que le dieron Con ese pedazo de golpe Que le dieron Y tú le vas a ponerse El letrerito tan chiquito Culpable ¿Saben lo que hizo este? ¡Qué horror! ¡Qué osadía! ¡Qué travesura! Él se puso a mirarle Los Los de su esposa Los e-mails Un hombre Que revisando los e-mails De su esposa Descubrió que esta ley era infiel Pero ahora debe responder Por cargos de invasión A la privacidad ¿Sí? Leon Walker De 33 años Usó la contraseña De su esposa En la laptop Que compartían Leyó los e-mails De ella Bien hecho Y se enteró De que estaba siendo engañado Ella tenía un romance Con otro hombre Sin embargo El hombre debe presentarse A la corte Para responder En un juicio De invasión De privacidad Porque el estatuto 752.795 De Michigan Estados Unidos Dice que una persona No deberá Sin autorización Hacer ninguna de estas cosas Acceder a una computadora Programa o sistema Para adquirir Alterar Dañar Destruir Propiedades Esta es la primera vez Que dicha legislación Se utiliza en un caso doméstico El hecho De que compartieran la computadora Y de que todavía vivieran juntos Es un atenuante Que favorece a Leon Hay suficiente área gris Como para no concluir Que fue una violación De privacidad Explicó Frederick Lane Un abogado de Vermont Reconocido internacionalmente Como autoridad En cuestión de privacidad Electrónica La que si puede alegar Una violación Es la vaca Descubrió Que su marido Era su esposa Después de seis meses De casada Descubre que su marido Era una mujer Minati Katua De Oriza India Descubrió Violentamente La verdad Sobre su marido Se metió en el baño Mientras él tomaba la ducha Y resultó ser ella El supuesto esposo Citacán Routari Le había dicho a su mujer Que no quería consumar El acto sexual Porque se encontraba Observando un ritual religioso Que se le impedía Yo pensé que era un hombre Respetuoso y devoto Pero cuando entré al baño No hubo chance de equivocación Mi esposo es 100% mujer Explicó Minati La policía investiga ahora El matrimonio Y se cree que la impostora Podría haber hecho esto Por la dote Que reciben los varones Al casarse En el caso de Citacán Constó de un auto Joyas y 350 euros Entre otros regalos Actualmente se encuentra Prófuga Huyó con todos los artículos Mencionados O sea Con todos los artículos Con todos los artículos Que montó en el carro Que le dieron Científicos pasaron Fíjense Esta No lo tenía Y esto buscaba Uno que no existía Porque esto no es Que no lo tenían Como en el caso De Citiricututaki No Estos son unos científicos Que pasaron 40 años Buscando un pájaro Que nunca existió Durante las últimas 4 décadas Una increíblemente Rara especie De pájaro Cantora Aludió a los observadores Las aves científicos En la búsqueda Increíblemente Frutuosa Del Iberian Greenbull Dio pesadillas A los investigadores Desde que se identificó Y catalogó Por primera vez A principio De la década De 1980 Pero aquello Que ha dedicado Su tiempo A buscar al extraño Pájaro Recibieron una noticia Brutal Ni siquiera Existió En primer lugar La saga Comenzó Cuando los investigadores Descubrieron Lo que creían Que era una especie Completamente indocumentada De aves cantoras Del Iberia Se parecía mucho Al Icterimi Greenbull Aunque tenía Marcas blancas Distintivas Por supuesto En las áreas Especificadas De su cuerpo Emplumado Llamaron a su nuevo Pájaro Liberia En Greenbull Comenzaron a aprender Más sobre él Lo que resultó Increíblemente difícil Así de rápido Le sirve Y ahora De donde me saco Más pájaro Para seguir Con la noticia Prosigo con el anuncio Bueno señores Ya queda poco ¿Qué día es hoy? Miércoles Jueves Viernes ¡Ah! Voy a presentarlo Stand Up Comedy Este viernes 20 de octubre A las 7 de la noche En el Club Terrazas Del Norte En San Rafael De Alajuela Ahí los espero Para que nos reamos Un rato La invitación Es de Con Casa Y yo le di Un correo Un email A mi productora Para que lo pusiera ahí Y ustedes pudieran Escribir A ese email Ayer No te lo pude dar Antes Porque no lo tenía No te lo pude dar Después Porque no había Hecho programa Ah no puedo verlo ahorita ¿Qué tal la pasan? Gracias Gracias Tampa Saludos Cosas bonitas Dice la gente Si prosigamos Va sin correo Se lo doy mañana Pero si entran En mis redes En cualquiera De las mías Está el letrero Y está el mail Para que usted Se reporte Para que le puedan enviar El mapa De cómo llegar Y para que sepa Sepan de usted Y le guarden su lugar Tenemos tiempo Del comercial De mi cliente favorito Mr. Arepa Mr. Arepa Mr. Arepa Mr. Arepa Mr. Arepa Mr. Arepa El triple queso Mr. Arepa La arepita venezolana Más rica Mr. Arepa Acertamos tarjeta Costa Rica Mr. Arepa El triple queso La arepita venezolana Costa Rica Mr. Arepa Para servirles Mr. Arepa El triple queso De chorizo Mixto Mr. Arepa Gallopito Acertamos tarjeta Mr. Arepa La arepita venezolana Señora caballero Acertamos tarjeta Gracias Qué bello Estamos aquí Yo estoy hablando Con mis amigos Que están saludándonos Por Perisco Gente de Petróleo De Tampa Eres como el vino Qué manchas Queridos amigos Gracias por habernos Permitido acompañarlos Durante este rato Que el Dios de su fe Me los bendiga Cuide y acompañe mucho Nos volvemos a ver aquí En una próxima emisión En CB24 Ojalá les guste Esta nueva nota El programa Ya la paso muy bien Espero que ustedes Están bien CB24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurante Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana Usen La universidad De ciencias empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A cien metros De vía España Presentó Todo con Orlando